La máquina juega contra Santos de la Comarca, el marcador como usted lo conoce es 1 por 0 a favor del Cruz Azul, el líder de la competencia y el máximo favorito para llevarse el trofeo desde que empezó la liguilla. Qué bien han dado, Saguito, el señor Corona, ¿eh? Sí, la verdad, sí. Buenas noches, un gusto, un placer estar acá con toda la gente que nos ha comprado. No entendí, o sea, el portero, los demás jugadores no cuentan, no entendí nada, no entendí. Llegó a mover su alineación durante la liguilla, ahora va prácticamente con lo mejor que puede presentar. ...que fue mejor del equipo de Santos. Está totalmente entregado el pueblo azul, como viene en Lagunas Oaxaca, la gente de dicha cooperativa está presente con mucho entusión, ya incluso hasta los que no le van al azul en esta situación, ya hay muchos que ya quieren que lo ganen. Listo entonces, mueve el conjunto de Santos de la Comarca, bienvenidos a la gran final del fútbol mexicano a través de Terazteca para todo el panel esférico. Trata de tocarla con Aguirre, Aguirre ahora para Valdés, se le escapa, le queda Otero 3 al área, de Santos y Alta, no hay nada, la tiene Campos, otro centro más, se mantiene en los centrales de Santos, intenta ganar Aguirre, se la saque de arriba. Las riendas del partido, algo que no ha pasado hasta ahorita. Así la sacó Romo, que luego se quejaba, estuvo cerca, merodeando Valdés, una jugada verdaderamente... ...espalda lo saca Paul, mete en el centro, peligroso, segundo palo, buscaba Preciado con la cabeza encima de Escobar, ahí estorbelán, no hay falta de Gorriarán, la tocan ahora, de larga distancia, le pega Otero, primera vuelta contra Vaca, se mete al área, atención, se le vino el mundo encima cuando había Vaca, después de hacer la jugada contra Aguirre, y por control, atención, Gorriarán, de primera, Preciado se da la vuelta, Preciado viene con la zurda, Preciado y el impacto será tirado. El expreso azul quiere el gol, llega el centro, atención con Escobar, el rebote, en el fondo, Cebedo termina sacando la pelota, le pica inmortal y rechaza. Qué buena atajada esta Cebedo, una gran atajada, doctor. La podía haber agarrado, eh, tranquilo, hay que asegurar. Valdés, Valdés quiso filtrar, le salió la marca a Domínguez, sigue Valdés, busca el espacio, atención con Valdés, gol, gol. De Santos, Laguna de Torreón, impresionante. Fútbol en tus manos, Telsen, la forma en la que amasó, la que movió, la que perfiló, y la que impactó con un zurdazo que va contra el palo, y contra el ángulo superior de la derecha. Santos era superior a la máquina y empata el global, uno por uno en el marcador de 180. Qué golazo metió el chileno. Totalmente de acuerdo, Cervantes, ese es quien habilita, hay un caño que tira, que es bastante circunstancial, luego hace un amague maravilloso, y Escobar le da la espalda, Escobar gira, encuentra el espacio, le pega un fierrazo brutal, Corona no sabía tirar. Para Paul, Paul ahora con el centro, lo quiere la máquina, el remate, que no queda tensión con... ¡Robó! La metió de taco, quería hacer el gol del campeonato, con Rampersa incluido, y en el fondo, dramatismo puro y pleno, el recurso de Romo, Acevedo Tapa. Es increíble lo que hace Romo, este tipo tiene calidad, pero Cruz Azul se acordó de que se vale jugar, aquí hay 18 jugadores contra uno. Vamos a hacer la individual, aquí retiene que ir ahora al área, lo persigue Rivero, con fiereza metió el centro. El campeonato, sale Acevedo, aquí está Jiménez, Jiménez, algo por el azul por los 23 años por todo el centro. Era para el Romo y no pudo hacer la saca Cervantes, que está hecha una verdadera figura. Sí, lo que ha jugado Cervantes es maravilloso, porque aquí lo hace en emergencia. Yo no sé... por el centro, atención que viene, viene el gol, viene el gol, el disparo... ¡Gol! ¡Del azul! ¡Fútbol en tus manos, Tercelo, un tiro de esquina, termina en contragolpe, Gorriana no termina la jugada. Viene el trazo largo, Acevedo se queda parado contra la línea de su arco. Y llegó cabecita, como en tantas tardes y noches de gloria. Aquí está el Cruz Azul, que quiere ser campeón. Él le quedan en este instante, 40 minutos, 39, doctor. La están revisando. Contra Torres, va contra Torres, sigue contra Torres. Intentó el Chaquito hacer un túnel sobre la marcha. Sarnero, se prepara el Chaplin, se preparan todos. Llega el disparo, no se preparó nadie. Por uno de Luis Fernando. Llega el centro, la pelota, pasa el segundo. La quiere cabecita, la quiere Jiménez, que va al parado, está Santos. ¡Aquí está Jiménez! Dentro de zurda y por arriba, señoras y señores. El valor es a favor del conjunto Santista. Deja botar demasiado la pelota, se le abre, gran jugada aquí entre el cabecito.